Pinamar, enero de 1997. La ostentación, el glamour y la moda se codean con el poder político y empresarial de la Argentina. En ese enero, de esa Pinamar, dos balazos y una llamarada al amanecer, acabaron de manera alevosa con la vida de un fotógrafo. Fue en esta cava, al costado de un camino vecinal, a pocos kilómetros del balneario. Durante mucho tiempo, nada volvería a ser igual en el país. Un mensaje mafioso había cacheteado la frivolidad veraniega y llegado hasta lo más hondo del poder. Carlos Menem iba por su octavo año en la Casa Rosada y buscaba la rerelección. A su alrededor, las millonarias privatizaciones habían multiplicado los buenos negocios y las grandes fortunas. Pero también habían provocado enfrentamientos e intrigas. En ese contexto, el empresario Alfredo Llabrán aparecía como el personaje más enigmático y poderoso del establishment. Creo que la mejor definición de Llabrán la dio él mismo, ¿no? Cuando le preguntaron qué era el poder, él dijo que el poder era impunidad. La envergadura del enigma que Llabrán construyó a su alrededor lo hizo irresistible para la curiosidad periodística. Las primeras averiguaciones, que fue la primera nota que publicó la revista y fue una de las primeras que se publicó en el país sobre Alfredo Llabrán, estaba relacionado a este grupo de empresas que manejaban el aeropuerto de Ezeiza. Y bueno, a partir de ahí empezamos una reconstrucción de la vida de Alfredo Llabrán, de sus relaciones de la época de la dictadura militar, sus relaciones económicas, cómo vivía del Estado y cómo lucraba a través del Estado. En 1991, la revista Noticias ya había publicado una nota bajo el título Un Pacto de Silencio. Allí difundió por primera vez un par de viejas fotos de Llabrán. Una de ellas, la de su graduación del secundario en Entre Ríos, a los 18 años. La única que pudo conseguir. Con el tiempo, el empresario tuvo un par de encuentros con la revista, pero siempre con la condición de que no hubiese fotógrafos. En una de ellas es donde les dice a los periodistas que lo entrevistaron que sacarle una foto a él era como pegarle un tiro en la cabeza y donde se jacta de que ni los servicios de inteligencia tenían fotos de él. Algún tiempo después, en enero de 1995, Noticias publicó una foto actualizada de Llabrán. El empresario aparece en medio de una muchedumbre que mira fuegos artificiales. Pero esa foto no era muy buena. Los datos para esa foto las consiguió José Luis. Al año siguiente, en 1996, la revista envió a la dupla conformada por el periodista Gabriel Michi y el fotógrafo José Luis Cabezas a cubrir la temporada en Pinamar con un objetivo concreto. Conseguir, de una vez por todas, fotos del enigmático Llabrán. Bueno, y habíamos estado desde las 7 de la mañana haciendo una guardia en un montículo de tierra que hay allá detrás de unos arbustos y desde ahí se pudieron hacer la primera tanda de fotos de Llabrán ingresando por esta escalinata a su casa. Por la tarde de ese día de febrero de 1996, hubo más fotos a Llabrán en el balneario Marbella. Bajo yo a mirar y lo veo a Llabrán sentado, pero tenía alguna duda porque como era una cara tan enigmática, entonces volví al auto y le dije a José Luis, ah, creo que es. Bajamos los dos a la playa y José Luis me confirma que era. Entonces vinimos aquí a este estacionamiento, nos paramos exactamente acá y tomamos la toma. Yo le tuve que estar de trípode a José Luis porque con esos lentes se mueven mucho y él sacó las fotos que son las que se ve a Llabrán sentado en una reposera y un perro que va pasando por delante. Esa fue la primera de las tandas de fotos que se hizo en la playa. Y al otro día volvimos, alquilamos una carpa y es Cristina, la viuda de José Luis, la que posa con unas amigas haciendo que le sacan fotos a ella y en realidad le sacan las fotos famosas de Llabrán que ilustraron la tapa de noticias y que le pusieron rostro a Llabrán. Entre aquella foto y el crimen, bueno, José Luis empezó a recibir amenazas en su casa. A pesar de las amenazas, Cabezas volvió a Pinamar, otra vez con Michi, para cubrir una nueva temporada. En diciembre del 96, es decir, un mes antes del crimen, el vocero del intendente de Pinamar, Alejandro Esgañán, le dice a José Luis que gente de Llabrán había estado tratando de averiguar su dirección en Buenos Aires. Días después, el comisario de Pinamar, Alberto Pedro Gómez, le hace un comentario a José Luis diciéndole qué linda que es tu gorda, refiriéndose a Candela, que en esos momentos tenía cuatro meses, cinco meses. José Luis me lo cuenta, ¿no? Y yo le digo, sí, Candela es preciosa. Me dice, lo que pasa es que me parece que no la conoce. La del año 97 era la quinta temporada de Cabezas en Pinamar. De tanto volver, se había enamorado de la ciudad y de quien sería su segunda mujer, Cristina. Ese año no quería ir, ese año no quería ir. ¿Por qué cree que no quería ir? Por eso, porque estaba amenazado. Estaba amenazado. Estaba amenazado. Estaba amenazado y ese año no quería ir. Y tenía, y él tenía, para mí tenía miedo. Era muy miedoso, pero cuando había que hacer cualquier cosa, lo hacía. José Luis había nacido un 28 de noviembre de 1961 en Huilde, y su infancia fue igual a la de cualquier otro hijo de una clase media a la que no le sobraba nada. Era el tipo más alegre que he visto en mi vida. O sea, era muy alegre. Siempre con la sonrisa, pero para todo, ¿eh? Él empezó a sacar fotos en una plaza, y él amaba eso. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando, nos sacaba fotos a nosotros. Yo estaba embarazada de mi primer hijo, que era insoportable, porque aparte era la perfección. Tenías que estar como él quería, ¿viste? Tenías que estar perfecto. Y él lo amaba, él a su laburo lo amaba. Al señor ministro de Economía, Ingeniero Miguel Ángel Roig. Uno de sus primeros logros periodísticos fue la última fotografía en vida del ministro de Economía Miguel Ángel Roig, a la salida de una recepción en la Embajada de Francia. Entonces, por esa foto creo que se la mostró noticias, que él no iba a trabajar la noticia todavía, y la vendió y noticias lo tomó. Gabriel, ahí se hizo la noche del 24, el cumpleaños de Andriani. Exacto, ese es el quincho de la casa de Andriani, donde estaba ambientado todo con un ambiente marinero, y donde fue que se hicieron las últimas fotos, donde se lo ve a José Luis y que hizo José Luis esa noche. ¿Ustedes habían venido con el auto que usaban, con el Fiesta? Con el Ford Fiesta llegué manejando yo. Cuando pasamos por esta calle, lo que ocurrió fue que estaba todo lleno de autos. Entonces, yo estacioné, paré acá, José Luis bajó del vehículo y entró, me esperó en el rey acá, pero acá justamente estaba el ingreso al quincho para poder ir a la fiesta. A ver, arribar a este sitio, estaba singularmente ubicado el automóvil. ¿Qué querés demostrar? La verdad. ¿Y cuál es la verdad a tu juicio? Todo lo que estamos reconstruyendo, toda la verdad. ¿Cuántos se quedaron en la fiesta? Y yo me fui alrededor de las cuatro de la mañana. José Luis se quedó hasta, según el último registro que hay, cinco y diez de la mañana. Sale él, lo ven salir justamente por esta escalera, que lo ve un fotógrafo de la revista Caras, y es el último dato de un conocido, por lo menos, que lo ve salir. La última vez que lo ven salir a José Luis, lo ven salir de esta escalera. Esa noche, dos vecinas denunciaron a la policía que había hombres con actitudes extrañas, rondando la casa del empresario Andreani. Pero nadie acudió. Después, se sabría que se había ordenado una zona liberada, para que los asesinos actuaran con tranquilidad. Ellos decidieron irse ahí, ir a esperarlos a José Luis a la puerta de la casa, que la tenían identificada porque Luna, que era un policía de Pinamar, nos había estado siguiendo y les había pasado los datos de donde vivíamos. El operativo, que había empezado mucho tiempo atrás, con amenazas y averiguaciones sobre el fotógrafo, estaba por terminar en minutos. Él vivía en este edificio, estaciona el vehículo aquí en la puerta de su casa, y acá lo estaban esperando Prellezo con los horneros, con el vehículo de Prellezo, que estaban estacionados en ese baldío que hay allí enfrente. El imputado Prellezo le entrega un arma de fuego. Usted, González, cuando ve pasar el automóvil, ya se encamina en dirección al automóvil. Haga lo propio. El 5 de enero encontró a Gabriel Michi buscando a cabezas por toda Pinamar. José Luis no había vuelto a dormir a su casa y nadie lo había visto. Como de pasada quedaba la comisaría, voy a la casa de Gómez y le digo, ahí me recibe Gómez y le digo, mire, estoy buscándolo a José Luis, que lo dejé ayer en la fiesta de Andreani y no lo vi más. Entonces me dice, este, no, pero yo no sé nada. Me dice, ¿y en qué auto se movían ustedes? Digo, en un Ford Fiesta blanco. Y entonces se queda y dice, y era tal patente, y yo la verdad la patente no me la acordaba. Y me dice, uy, 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 y se mete corriendo. La casa de él estaba comunicada con la comisaría por un pasillo interno. Se mete corriendo y le digo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? No puedo hablar, no puedo hablar. Llega ahí y me dice, me parece que tengo una mala, a su despacho, me dice, me parece que tengo una muy mala noticia para darte. Aparece una persona asesinada. Digo, ustedes tienen que saber. Bueno, y ahí veo que habla con el handy, con la cava, donde estaban los otros policías. Me dice, parece que tenemos identificada a la víctima. Sería un fotógrafo de noticias, llamado José Luis Cabezas. Mientras tanto, ajena a todo, la familia Cabezas disfrutaba de sus vacaciones en el campo. Le dice la nena de Gladys a mi marido, Abuelo, terminate, cambiate que se va a terminar el corzo. Dice, espera que quiero escuchar Independiente. Este es José. Y pone mi llano en la radio y dicen, han encontrado calcinado a un periodista de la revista Noticias. Y yo estoy como, ay sí, José Luis Cabez. Nos queríamos morir. Mi hija salió corriendo por el medio del campo a averiguar a ver si era verdad. ¿Por qué a José Luis? ¿Por qué en ese lugar? Algunas interpretaciones sugirieron que era un mensaje, por un lado, para el periodismo de investigación y por otro, para el entonces gobernador de la provincia, Eduardo Dualde, que solía tomar ese camino cuando iba a pescar. Precisamente en la misma mañana del crimen, cuando todavía no había certeza de lo que había ocurrido, el entonces gobernador pasó con su camioneta por el lugar. Por aquellos días, la relación entre Dualde y Llabrán no era la mejor. El empresario tenía muchos intereses en Pinamar, pero el más importante, el millonario proyecto de un puerto deportivo, había sido frenado por Dualde, que tenía su propio proyecto. Aparte de todo esto, hay que decir también que en ese momento en que ocurre el crimen de José Luis Cabezas, Dualde estaba peleadísimo con Menem, quien era presidente de la nación. Y en cierta medida, la pregunta que siempre quedó flotando, que incluso la planteó Domingo Cavallo, era si Llabrán era Menem, si Menem era Llabrán. Muerto Cabezas, la presión social para encontrar a los culpables fue incontenible. ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! Pero la investigación iba a estar sembrada de pistas falsas y chivos expiatorios. ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡Gracias!